Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. En el día de hoy les traigo una nueva partida de Bomber Friends en nivel 6. Espero que les guste amigos y suscríbanse a mi canal. Voy a estar haciendo más videos de cada nivel, así que no se pierdan ningún video. No se pierdan mis videos de Bomber Friends y de Cubom. Aquí como se desenrique Ford. Tenemos que matar al orco. Casi muero. Los agentes de Bomber tienen una nueva misión. La misión se va a inventar una canción muerta. Eso es correctamente mi tipo. No se pierdan. Les recuerdo amigos que yo ya completé todos los niveles. Y si no saben algo, me dicen en los comentarios qué nivel quieren que jueguen, por favor. Pero hasta mientras voy a estar jugando por los niveles que tocan. Bien amigos, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Y suscríbanse. ¡Volando! 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 ¡Gracias!